Así es, estamos con Gloria, que tampoco nos sale de su asombro, porque hace 8 horas de esto, Gloria, vos estuviste, estabas con Fabián en ese momento, y todavía no hay ni novedades, ni noticias de allanamientos, mientras escuchamos a gente que sube y baja las escaleras. Es impactante, hola, buenas tardes. De verdad, esto es el colmo de todo, de todos los colmos. Vemos, ningún sector del Estado porteño reaccionó a esto. Si de verdad no allanaron porque se pusieron la dirección equivocada en el acta, hoy debería perder el trabajo un montón de gente, ¿no? Pero más allá de eso, ¿cómo puede ser que estuvimos acá todo el día y no haya venido nadie, absolutamente nadie a hacer nada? Siguieron vendiendo, siguieron saliendo, entrando, hicieron lo que quisieron. ¿Ustedes creen que un policía de consigna, o sea, puede parar esto? ¿Pero qué pasa? ¿La gente sigue comprando droga, siguen vendiendo droga con el policía en la puerta? Vimos como salían en el tiempo que estuvimos acá con Fabián y después haciendo notas. Solamente retuvieron a alguien, lo identificaron, lo cachearon, no tenía nada y siguió. O sea, y es todo lo que hicieron. La comisaría de la jurisdicción tardó 20 minutos en mandar un patrullero. Es que parece que hacen todo lo posible para no encontrar nada, Gloria. Pero es que son cómplices, Rolo. O sea, yo insisto con el tema, no pueden ser tan ineficientes. Son cómplices, pero son cómplices todo. La justicia, la policía, el poder político, son cómplices. Y lo digo con todas las letras. Porque hace tres años que vivo con un policía cuidándome por denunciar estas cosas. Y no pasa nada, nada cambia, vamos para peor. Esto es muy sencillo. Estamos en una campaña electoral donde se va a elegir jefe de gobierno. No. Entonces, yo no escuché todavía ni a Martín Lustó, ni a Jorge Macri, ni a Leandro Santoro, porque les cabe a todos, ni a Ramiro Marra, ni a ninguno de los candidatos a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decir algo muy sencillo. Tolerancia cero a los búnkers. Tolerancia cero a los búnkers. Discuten cualquier pelotudez sobre la Ciudad de Buenos Aires. Vamos por más, vamos por menos. La ciudad no es solidaria, solidaria. Discuten cualquier pelotudez. Pero esto, algo tan sencillo como decir tolerancia cero a los búnkers, ninguno lo dice. Es impresionante ver... Ninguno describe que la ciudad está atravesada por la distribución de drogas. Y yo vuelvo a lo mismo. ¿Ustedes se imaginan una mujer como es Gloria que tenga que vivir con custodia en la puerta por estar poniéndole el cuerpo a esta denuncia? Y que francamente no se haga nada al respecto.